¿Qué tal? El día de hoy les traemos la revisión del último volumen del anime de Sora Yorimori Tobasho, este es el volumen número 4 en su versión Blu-ray, donde vemos los últimos tres capítulos de esta magnífica serie y también venía este que es un tapete trabajándose como manta, lo que quieran llamar, de Hayamin, Polar, Hecha Foka, también vemos esto que es el parche del reto polar y la verdad es un complemento muy pero muy bueno de este anime, me encantó la historia, es una historia muy pero muy buena, la verdad cuando la vi por primera vez no esperaba algo tan pero tan bueno, el estudio es Madhouse y Madhouse siempre nos entrega cosas de una temporada geniales, aunque actualmente ha cambiado un poco esa temática y nos da cosas ya de dos o hasta películas, algo muy extraño en el estudio, pero volviendo a esto, es un Blu-ray hermoso, aquí podemos ver cómo se escapó el Blu-ray y la verdad me encanta este arte, podemos ver a Hayamin Polar, a la Hanakana también Polar y la verdad es algo muy pero muy bonito este anime, me encantó desde el diseño de los personajes, la temática y todo lo que me manejaron que decidí comprar todo el anime, aquí podemos ver que en este último volumen vino también con este acrílico para que lo tengas en tu escritorio, con nuestra Hanakana Polar y nuestra otra querida un poco de cerebrada y que no tenía sueños ni emociones pero al final logró algo, eso es algo muy bueno, este bono era exclusivo de AmiAmi hasta donde recuerdo y la verdad es genial porque complementa muy bien todo lo que es una inversión de un anime porque estamos hablando que si tú compras una serie de anime vas a estar gastando alrededor de 5 mil pesos, no es nada barato realmente apoyar a un estudio, una seiyu o una serie que te gusta pero la verdad cuando algo te encanta el precio es lo de menos y esto es prueba de ello ¿no? y la verdad si consuman las cosas legales más cuando les chifla lo que es una seiyu o un estudio o una historia que realmente los atrapó y les deja algo la verdad está genial, apóyenlo, aquí podemos ver el Polar Chains, este es genial porque lo voy a poner en mi chaleco a ti balas porque wey es genial aunque me regallen en el trabajo, pero es algo genial que tú dices wey lo necesito ese pingüino desde que lo vi en el anime me encantó y el mami que se hace con los pingüinos desde que son suavecitos pero no los puedes tocar es genial, como siempre este tipo de parches son para velcro esta tiene la ventaja que puedes coser el espacio o pegarlo directamente con tu plancha aquí vemos a Hayamin Polar en el volumen 4 de la portada, el diario de exploración, esto es muy genial porque trae detalles muy buenos de cosas que no alcanzaron a poner en cada uno de los capítulos del anime y nos explican mejor cada uno de los capítulos haciendo que ya no haya huecos argumentales y nos encuentran un poco más todos los problemas que nuestros personajes tuvieron durante su exploración es algo genial, este arte me encanta, los blu-rays de Madhouse son realmente geniales siempre trabajan de una manera muy buena y aquí podemos ver a cada una de nuestras exploradoras en su modo pingüino y eso es lo que me gusta, el mensaje que te dejan que no importa que vayas a un lugar como la Antártida que está en uno de los rincones del mundo para encontrarte a ti o para cerrar un capítulo eso es algo que lo hace genial, todo este tipo de cuestiones en el arte y los acabados de un blu-ray son los que tú dices vale la pena comprarlo, es por lo que tú vas a invertir y es lo que realmente el estudio te entrega como un plus aquí podemos ver otro libro de Pingüin Notes y la verdad es genial porque como les comentaba puedes conocer más detalles de la producción del trabajo que se desarrolló y más aparte un CD extra con el programa de radio que salía del programa de Yorimori y la verdad es genial, un blu-ray que tú los retiras del CD tienes el mapa de la Antártica, de la Antártica así de detrás y es genial, aquí como les comentaba en el libro de las notas del señor pingüino podemos ver detalles de la exploración, qué tipo de cosas utilizaron, equipamiento de dónde sacaron las ideas o cómo fue crear y llevar a la vida lo que es la exploración Antártica y la verdad es genial y la verdad es algo que me encantó de este anime que te mezcla los problemas de la juventud, del crecer y del ser con lo que te pueda entregar ir a un lugar, no, es el lugar más solitario del planeta y menos explorado y la verdad es algo genial, agradezco haber hecho la inversión de tener toda esta saga porque es genial y la verdad cada vez que lo veo digo wey estoy feliz es de esas inversiones que tú dices a la larga valen más de lo que estás gastando y algo que me encanta o lo que dirían wey viene con subtítulos no, solamente viene audio en japonés y comentarios en el audio, pero pues wey, me están si a clases de japonés chavos y los van a entender hay otras productoras que sí traen ya subtítulos en inglés porque ya piensan en el mercado exterior pero hay otras como Madhouse que en este momento pues no les importa tanto el exterior aquí pueden ver ya casi todo lo que llegó con este último Blu-ray es la verdad algo que me encantó como les digo desde lo que es el mantel, el acrílico, el parche polar y también me faltaba este llavero, llegó casi cuando terminábamos de hacer el video con Hayami Polar y el vaso oficial de la exploración que se une a mi colección de vasos, tazas y demás cosas de waifus casi todos los que tengo es de Idol Master pero en este caso es el segundo porque también solo tengo los vasos de arpello, pero me encanta este trabajo la verdad si te da miedo luego pedirlos porque dices wey no vayan a llegar rotos pero wey cuando los tienes, tienes a todas tus exploradoras en modo pingüino para echarles un chingo de hielo a tu chupe, drink, agua normal o lo que tú quieras recuerda de estar al pendiente de más videos y saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!